Te cuento una. El 27 de marzo de 1910 nace John Pierce. ¿Quién es esta persona? Es el creador del término transistor. Algo que usamos cotidianamente en la tecnología de hoy, pero incluso él ha hecho un doctorado en lo que es la ingeniería eléctrica y en los laboratorios Bell es donde acuña el término transistor para un pequeño interruptor electrónico que había estado desarrollando. Aunque en realidad a Pierce se lo conoce más probablemente por ser el propulsor de las bases científicas que hicieron posible los satélites de comunicaciones no tripulados siendo tan así que instó a la NASA para construir un satélite basado en su diseño que fue lanzado en 1960. Tiene tanto trabajo hecho que fue autor y coautor de unos 20 libros incluso.